Saludos mi gente, bienvenidos a Rudy López Cine, mi nombre es Rudy López y en esta ocasión vamos a hacerle una crítica a la nueva película llamada Boss Level So Boss Level cuenta la historia de un ex soldado hecho por Frank Grillo que está atrapado en un time loop donde revive una y otra vez el día de su muerte Antes de comenzar con mi review normal quiero decirle que la mitad de este video va a tener no spoilers Y ya luego que le de mi puntuación voy a hablar con spoilers donde voy a terminar explicando más o menos cuál fue mi interpretación del final de esta película Muy bien mi gente, esta película está dirigida por Joe Canahan quien dirigió una película que me gustó mucho que se llama The Great con Leo Neeson Y esta cinta está actualmente en Hulu así que no va a ser muy difícil encontrarla Como mencioné en la descripción esta película cae en el género de este que ha sido usado muchísimo últimamente Donde el protagonista tiene que revivir el mismo día una y otra vez Este elemento de ciencia ficción ha sido usado más recientemente en películas como de terror y en comedia romántica Pero aquí definitivamente está más utilizado dentro del género de acción Esta es una película extremadamente violenta debido a que el día que nuestro personaje principal está viviendo una y otra vez Es el día en que tiene un sinnúmero de asesinos detrás de él para matarlo Inmediatamente comienza el día y hay alguien tratando de matarlo Y hasta el momento no había podido ni siquiera llegar a la una de la tarde sin que lo matara La película comienza ya habiendo vivido muchísimos días de manera que está bien familiarizado con todo lo que va a pasar Y puede sin ningún problema evitar o sobrevivir los primeros atentados Y lo interesante de esto es que el protagonista no sabe absolutamente qué es lo que está pasando No sabe por qué razón está repitiéndose el día cada vez que lo matan Y no sabe por qué razón lo están buscando para matar en primer lugar Ni siquiera tiene la oportunidad para hablar con estos asesinos al punto de que él ya le dio sus propios nombres Según la película progresa se nos da más información para que él pueda descifrar qué es lo que está pasando Y esta cinta hace un muy buen trabajo manteniendo la energía todo el tiempo alta Con diferentes muertes que hace todo esto extremadamente disfrutable Ahora bien esta película no es para todo el mundo como pueden ver es extremadamente violenta Y no todo el mundo le va a gustar eso Pero a mí me encantó muchísimo Frank Grillo está excelente en este papel Estoy totalmente sorprendido con la clase de presencia que tiene este hombre Sin duda es una estrella de acción Y es lamentable que no lo hemos visto más en esta clase de papel El tipo está extremadamente en formas Es de verdad que está súper badass Aquí también está Mel Gibson haciendo el papel del personaje principal Y también Naomi Watts que hace el papel de la ex esposa del protagonista Pero lamentablemente sus personajes no están muy presentes en la película Y no tienen mucho que hacer Debido a que todo está muy centrado en el personaje de Frank Grillo Y esta es la clase de película que entiende lo que es Y no trata de irse como muy más allá Aquí no tratan de inventar nada Esta película tiene un aire bien familiar y bien conocido Definitivamente hemos visto esto anteriormente La historia en sí es un poco floja Y no sabemos muchos detalles sobre ella La verdad que esta es una de esas películas que son extremadamente disfrutables Si la vas a ver con tus amigos Si quieres tener una película que esté llena de acción y sea divertida Que tenga muchas muertes creativas Aquí vemos al personaje principal morir mil y una vez Me gustaron los asesinos que lo están persiguiendo Que aunque tal vez no tienen un gran desarrollo Pero si cada uno tiene su característica o su estampa personal Que lo hacen un tanto memorable Mi favorita fue una china, espadachina China, espadachina Que de ella sí aprendemos el nombre Porque cada vez que ella mata al protagonista Ella termina diciendo Mi nombre es Wang Jin Y Wang Jin hizo esto Le cortan la cabeza Le entran a tiro Lo insertan con un zarpón Y lo arrastran por la carretera Lo acuchillan Lo chocan Este hombre se muere de todas formas Y algo importante Que esta película también tiene una vibra Como de los años 90 Principalmente los videojuegos de los años 90 Donde tú tenías que ir de nivel en nivel Y enfrentarte con un boss O un enemigo diferente Más poderoso Imagino que de ahí viene el nombre Boss Level En conclusión La película es entretenida Frank Grillo hace un muy buen trabajo Como estrella de acción La película tiene buena energía Se mueve rápido Hay muertes creativas Lamentablemente el villano principal Hecho por Mel Gibson Y la ex mujer hecha por Naomi Wax Se sienten un poquito desperdiciados Porque sin duda La película escoge conscientemente Enfocarse en los ridículos De toda la situación Dándonos la más mínima historia posible De todas maneras La disfruté bastante Y me gusta la simplicidad Que tiene Y como cada cosa A través de la película Pudo ser usada en el final El helicóptero La ametralladora La espada china Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo Si vieron la película Así que una vez dicho todo esto Yo le voy a dar esta película Un 3.5 de 5 Muy bien mi gente Ahora si vamos a hablar con spoilers Y vamos a explicar un poquito Lo que sucedió en el final Bueno como ustedes saben Asumiendo que ya vieron la película Aquí hay una máquina Que puede destruir el tiempo Y el espacio Que el villano la quiere utilizar Para cambiar eventos del pasado A su favor Y así convertirse en el rey del mundo Típica motivación de villano Genérico sin mucha profundidad El asunto es que Gemala Es esposa de Roy Quiere evitar que el personaje De Mel Gibson Logre sus objetivos Y la única forma que se le ocurre Es haciendo que Roy Este atrapado en este time loop Dejándole unas cuantas pistas Como el regalo que le dio De cumpleaños del libro O Sorry Para que eventualmente Descubriese lo que está pasando Y detuviera al villano En el final Luego de que él descubre Que Gemala está viva todavía Y que tiene 14 minutos Para salvarle la vida Llega al lugar Mata a todo el mundo Le salva la vida Y ahora tienen que resolver El hecho De que la máquina Va a estar inestable Y va a explotar Y acabar el mundo Según Gemala La solución está En que Frank Grillo Entre a la máquina Y que él prácticamente Sacrifique su vida Y así logre evitarse Que la máquina explote Aunque la misma Gemala No está segura Si esto va a funcionar Roy entra en la máquina El mundo se resetea nuevamente Y él se despierta Como se ha despertado En todas las películas Con los asesinos Tratando de matarlo Pero presuntamente Esta si es la continuidad real Y él no va a poder revivir Si lo matan Y él tiene que pasar Por todos los enemigos Y salvarle la vida A Gemala una vez más Pero se despierta Con seguridad Y con confianza Sabiendo que no va a tener Ningún problema En lograr este objetivo La película sin duda Quiere que creas Que ese es el hecho Que verdaderamente Al Roy entrar a la máquina El loop este Que él está viviendo Se rompe Y solamente tiene que pasar Ese día una vez más Y ya Pero debido a toda la experiencia Que este hombre ha adquirido Durante doscientos y pico de días Él está confiado De que lo va a poder hacer Una vez más Sin ningún problema Tal y como un videojuego Luego de que lo juegas Una y otra vez Y lo has podido terminar Te sientes confiado De que vas a poder Lograrlo una vez más Sin problema Y eso es lo que el final Quiere decir Ahora bien Existe la posibilidad De que este no sea el caso Debido a que la misma Gemma no sabía Que eso iba a funcionar So Roy puede revivir Su día una vez más Salvar a Gemma Y la máquina Puede explotar otra vez Y destruir al mundo Y estar estancado Otra vez en el mismo círculo Pero para eso Se tendría que explorar En una segunda parte Porque la película La verdad termina De la forma que terminó Donde asumimos Que lo que dijo Gemma Se cumplirá Sin duda Hay unos cuantos elementos Que nos toquen la película El elemento del hijo de él Y una de las pistas Que la película nos da Con referencia Al personaje de Frank Grillo Cuando están en el sitio De videojuegos Y él pasa por las pantallas Las pantallas comienzan Como a distorsionarse Eso definitivamente Es la clave Para poder lograr Salvar al mundo Entrando en la máquina Anyways Cualquier otra teoría Que tengas Déjame saber En la sección de comentarios Y que continúe La discusión Si te gustó este video Asegúrate de darle a like Comentar Suscribirte Bien importante que te suscribas Lo voy a dejar hasta aquí Se despide Soy muy hermano Rudy López Me quité ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!